Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento, que confuso y ciego me cago hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Decidir y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol, ese soy yo Un día caracol, ese soy yo Un día caracol, ese soy yo Bacol, eso soy yo Un día caracol, ese soy yo Llevo 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 Dibujado el tatuaje del nuevo sol Venga, que hipnotice mis ojos con tu murmullo Acerca, al oído el sonido la voz del mar Ahora tengo, ahora tengo consuelo Baila esta cumbia sobre las olas del mar Cumbia caracol sobre la arena Cumbia caracol frente al mar Cumbia caracol bajo una estrella Cumbia caracol, eso soy yo Soy, esa concha tirada en las arenas Busco, descansar en la luz donde yo nací Resucitar, de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento, que compuso y ciego me caló hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Decidí, y olvidar el pasado es mejor Cumbia caracol sobre la arena Cumbia caracol frente al mar Cumbia caracol bajo una estrella Voy en mi caracol Cumbia caracol constante al mar Cumbia caracol Cumbia caracol de nuevo sol Venga que hipnotice mis ojos con tu murmullo Acerca al oído el sonido la voz del mar Ahora tengo ahora tengo consuelo para ir a esta cumbia sobre las olas del mar cumbia caracol sobre la arena cumbia caracol